Bueno, vamos a hacer el ejercicio de balanza de pagos. Voy leyéndoos lo que trae. Bueno, la balanza de pagos, acordaos que hay cuenta corriente, que la balanza de cuenta corriente, a su vez, dividiese en varios subbalances. La primera, yo lo que se llama balanza comercial, que es la de bienes. Luego está la de servicios, renta primaria, renta secundaria. Acordaos que la diferencia que hay entre rentas primarias y rentas secundarias es que las rentas secundarias no tienen ninguna contraprestación, ¿vale? Contraprestación ya que si yo os doy clase a vosotros que no me pagáis, pues eso no tiene contraprestación en casa. Si fuese clase particular, pues hay una contraprestación porque hay un pago por un servicio, ¿no? O si compro una bicicleta, hay una contraprestación porque pago la bicicleta y me dan una bici, ¿no? Pero cambia una donación, pues no hay ninguna contraprestación aunque, salvo que consideremos el cariño verdadero como ese pago por el dinero que nos dan, ¿no? Entonces, luego tenemos la cuenta de capitales, luego sumamos cuenta corriente y cuenta de capitales, luego cuenta financiera, que en cuenta financiera acordamos que había inversiones directas que eran, bueno, pues aquellas que se hacían para tener una rentabilidad permanente en un país o para crear una empresa propia en ese país, ¿no? Y luego teníamos inversiones en cartera, que inversiones en cartera, bueno, pues era en acciones, ¿no? En acciones de ese país, en acciones de empresas de ese país, en deuda pública de ese país, lo que sea. Y luego otras inversiones que, bueno, que recordar que, por ejemplo, era el caso de que, pues, el Banco de España cede, pues, una cantidad de dinero al gobierno de Chile o viceversa, ¿no? Y luego ya hay el saldo total. Entonces, aquí tenemos una hoja con una serie de puntualizaciones. Por un lado... Tenemos la primera vez, venta de chorizos a Luxemburgo. ¿Eso dónde va contabilizado? Voy a leer hasta lo que llegué, solo y exclusivamente, parte de la cuenta corriente de bienes. Venta de chorizos a Luxemburgo, ¿pertenece a bienes o no? Si no, muy bien. Bien, ¿compra el queso suiza? También. ¿Compra el plato de los a Canarias? No, porque Canarias es España, ¿vale? ¿Y venta de materias primas a China? Sí. Entonces, si lo sumamos, por un lado, los ingresos y por otro, los gastos, yo tengo aquí que me sale, vamos a ponerlo en rojo, 3.000 en ingresos, que sería la suma de los 2.000 de la venta de los chorizos y de la venta de materias primas, ¿vale? Y luego tenemos 1.000, que sería el pago que hacemos de la compra de queso suiza. Entonces, el saldo sería 2.000, ¿no? 3.000. Menos 1.000, son 2.000. ¿Vale? Ahora voy a leer lo que hay de servicios. Pago de transporte internacional. Acordamos que el pago de transporte internacional era un pago, evidentemente. Ingresos de transporte internacional, de un ingreso. Turistas españoles en Canarias, eso no hay en nada. O sea, hay consumo interno. Turismo nacional, pero no hay turismo internacional, ¿no? Turistas alemanes en España, sí. Y turistas españoles en el mundo, sería una salida, luego sería un pago, ¿no? Entonces, creo que son 4.000 en servicios de ingresos y 6.500 de pagos. Luego sería 4.000 menos 6.500 salen menos 2.500. Si alguien no lo entiende bien, que me mande parar, ¿vale? Y en casa lo mismo. Rentas primarias. Bueno, pues aquí yo lo de los gibraltareños, ¿vale? Sueldo de gibraltareños que trabajan en la línea, en España. ¿Qué ye? ¿Pago o ingreso? Pago, muy bien. ¿Cuánto ye son? 2.000, ¿no? Luego aquí en pagos. A ver si encuentro dónde está el lápiz. 2.000. Y luego tenemos 3.000 que son de los de la línea que trabajan en Gibraltar, ¿no? Sería eso, ¿no? 2.000 serían 1.000. El siguiente, rentas secundarias. Esto ye le remesas de migrantes, ¿vale? Entonces, remesas de migrantes españoles en Alemania. O sea, esto es 1.000 que ye ingreso o pago. Ingreso. Porque hay dinero que nos manden. Y luego lo de los nigerianos. En España, como hay una salida, ye 2.000. Luego ye 1.000 menos 2.000. Serían menos 1.000. ¿Vale? Estoy bien, Marcelo. Entonces, tenemos ya lo que sería la cuenta corriente, dibujada, ¿no? O marcada. Luego tenemos la... Estoy en menos 1.000, que me puse en menos. ¿Vale? La cuenta de capitales, que sería la ayuda de la Unión Europea para el desarrollo de áreas españolas, 5.000 euros. Eso que y un ingreso... ¿Perdón? En el último 2.000. No, quizás no es el último. Ah, menos 1.000. No, en su plazo es 1.000 menos 2.000. Minos menos 2.000. Y son menos 1.000, ¿vale? Entonces, en renta de capitales, la ayuda de la Unión Europea, que hay una entrada o una salida. De entrada, claro. Porque hay dinero que nos dan. Luego, ¿cuánto hay en? Son 5.000, ¿no? 5.000. Aquí llenada, entonces son 5.000. Menos 0, 5.000. ¿Vale? Seguimos. Suma. Total de cuenta corriente y cuenta de capital. Bueno, acordaros que si la suma de los saldos tiene que ser igual a la suma de esto, de esto y la operación esta, ¿no? Entonces, estos son 16.000 y estos son 11.500 y nos sale 4.500. Lo mismo que si operó de esta manera, ¿vale? Entonces, no, eh, esperar que no, si me perdí ahora, si me perdí ahora, si, 4.500, si. Bueno, ahora vamos a la cuenta financiera. Inversiones directas. Acordaros, son inversiones permanentes o si se quiere crear una empresa en el extranjero, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Inversiones netas. Esto, acordaros, faltó, me ponlo aquí, que vamos a ponerlo en negro. Esto y es variación neta de activos y esto y es variación neta de pasivos, ¿eh? Que se me olvidó ponerlo. ¿Vale? Este sería el saldo. De variación neta de activos y de pasivos. Entonces, tenemos, eh, en inversiones directas son 1.500, porque trae, ya los pongo yo, inversiones netas directas de España en el extranjero son 1.500. Y nos dicen que inversiones netas del extranjero en España, 2.000, luego esto sería así, ¿no? Entonces sería 1.500. Menos 2.000 son menos 500. ¿Vale? Inversiones en cartera. Inversiones de cartera en España, en el exterior, 1.000. Inversiones del exterior en España, 200, luego estas son 1.000. Menos 200 son 800, ¿vale? Y otras inversiones que era el préstamo del Banco de España a Chile, que era 1.000. Y el préstamo de la reserva americana a España, que son 2.500, pues esto sería 1.000 menos 2.500, le quedaría menos 1.500, ¿vale? Y el saldo de la cuenta financiera, pues sería 3.500 aquí y 4.700, con lo que el saldo es 3.500 menos 4.700, son menos 1.200. ¿Vale? Y entonces, el saldo total de la balanza de pagos, si lo subásemos todo así, desde arriba hasta abajo, y lo restásemos, tendría que ser igual que la suma del saldo de la cuenta financiera más la de la cuenta de esta que está aquí, voy a marcar aquí. Esta, el valor este más el saldo este de aquí, que sale un total de 3.300. ¿Vale? Euros, millones de euros, unidades monetarias, lo que sea. Vale, entonces, este sería el ejercicio, miráislo, voy a subir el vídeo por la tarde.